El contar con las esferas de piedra es un privilegio para este cantón puntarenense, que este año 2015 será la sede de la edición número 10 del festival que se realiza en homenaje a las mismas. Precisamente a eso se suma la declaratoria como patrimonio mundial de la UNESCO el año pasado. Este último poco a poco generará más visitas al cantón, así lo confirmó el alcalde Alberto Col de León. La actividad se convirtió en un motor de desarrollo para la comunidad. Tenemos grandes bellezas, riquezas naturales y ahora pues un aporte importantísimo es la riqueza arqueológica, porque la riqueza cultural pues ahí está y tenemos ahora la riqueza arqueológica que es fundamental para completar una oferta al turismo nacional e internacional que venga a generar oportunidades de trabajo. Y es que el generar más opciones para ingresos es parte de lo que permite la continuidad del Festival de las Esferas, que pretende transmitir un mensaje histórico, cultural y natural de la zona sur. Este año las actividades serán del 17 al 19 de abril en los parques de Palma al Sur, Palma al Norte y Ciudad Cortés. El festival inició el Museo Nacional en el 2005 y hoy es un proyecto comunal. En una década pudimos construir alianzas con diferentes actores de la comunidad y podríamos decir que en este décimo aniversario el festival está hecho por muchos, muchos otros actores y que nosotros solo somos un compañero más en este esfuerzo colectivo. Y esa es una de las lecciones más satisfactorias para el museo como institución regente en una etapa, porque ahora no es más regente, sino más un compañero de equipo en un comité. Para esta ocasión hay mucha variedad, actividades educativas y además culturales. Habrá música, danza, teatro, venta y exposición de artículos, carreras, talleres, circo y venta de comidas. Tenemos actividades en diferentes parques, en diferentes distritos. Van a ver que hay desde el viernes que inauguramos formalmente a las 5 de la tarde, pero una serie de actividades desde un simposio de arte en el que participa Usarte y Anesco en horas más tempranas a la inauguración y se mantiene todo el periodo abierto el festival. Pero hay otras actividades desde conferencias, en fin. Es para nosotros motivo de mucha alegría. Un festival que ha venido progresando, que ha venido creciendo, que se ha venido consolidando en el Cantón de Osa y en el país, incluso obteniendo rivetes de ser un festival de carácter internacional, porque se menciona muy bien, se ha posicionado como una actividad que realmente rescata los valores tanto históricos, arqueológicos como culturales. Sumado a ello, este año se hará la cuarta edición de la Feria Brunca Emprende. Así que aparte en su agenda la fecha y visite el Cantón de Osa.